Este libro, ¿vale? Esta es ya, pues no sé qué edición va esta, no sé cuál es, pero es el nuevo libro de frases célebres, y aquí lo tenéis. Todos los beneficios de este libro van a parar a la Federación contra la Fibrosis Crística, y de esta forma, pues unos niños ayudan a otros niños que no conocen. Y que es una recopilación... Esto es una recopilación de las mejores frases que nos envían sus padres. Entonces tenemos una nueva hornada, y entonces leemos las de la nueva cosecha. Estas acaban de llegar. La primera es de Daniel Montes, que tiene solamente 5 años, estaba con sus padres de vacaciones en Sevilla, y al pasar por delante de una virgen que hay junto al río, su padre le dice al niño, Daniel, pídele algo a la virgen. Y dice Daniel, que vuelvan los dinosaurios. Bueno, pues esta es de Carla Vallés, de 4 años, que dice, un día sale su padre de la ducha, y Carla, que estaba en el baño, lo mira y le dice, Papá, ¿qué son esos mofletes que hay detrás del pito? Mofletes, dice. Mofletes. Ana Vaquerizo, que tiene solamente 3 años. Estaba Ana en casa con su abuelo, y se le cayó un juguete debajo de un sofá. Entonces agachó para buscarlo, pero como estaba oscuro, le decía a su abuelo, abuelo, déjame las gafas que no veo. Este es Samuel Iñarrea, de 6 años. Un día le pregunta a su madre, mamá, ¿tus dientes son también de leche? Y su madre le dice, no, hijo, yo ya no tengo dientes de leche. Y dice Samuel, ¿y de qué son? ¿De soja? Más frases célebres de niño, esta es de Carlos Jimeno, que tiene 4 años. Hablando de la reciente boda de sus tíos, Carlos preguntó que cuándo era la boda de sus padres. Y entonces su padre le dice, no, Carlos, nosotros ya nos hemos casado, cuando tú no habías nacido todavía. Y dice Carlos, muy enfadado, claro, como nunca me invitáis a nada. Este que viene es Moisés Martín, de 6 años, al volver de una excursión con el cole, le dijo a su madre, mamá, mamá, hoy he visto un muerto. Y su madre le dice, ¿pero a qué excursión has ido tú? ¿Cómo que un muerto? Y dice Moisés, sí, un muerto, con tomates, lechuzas. ¡Ja, ja, ja! Y la última de hoy es de Brenda Pérez, que tiene 4 años. Después del baño estaba Brenda en la cama y su padre se recuesta así en sus piernas y le dice, Brenda, no te tires un pedo ahora, ¿eh? Y dice Brenda, no te preocupes, papá, me acabo de bañar y mis pedos salen limpios. Para estos célebres de niños, si entráis en la web de Antena 3, vais rápidamente y nos podéis enviar las nuevas y así ayudamos a la gente con cirrosis quística, a los niños con cirrosis quística.